Buenas noches a todos y gracias por sincronizarnos, soy Nuria de Luna y esto es Talento de Calle. Hoy me gustaría hablaros de un evento mágico que va a tener lugar en Madrid el 5 de septiembre. La productora de eventos Movimientos Bátelo presenta Bátelo Indact Club, un gran evento que tendrá lugar en la Sala Magnus en Madrid. Se van a presentar un montón de artistas y desde Talento de Calle vamos a seguir cada paso y cada momento, pero a mí me gustaría muchísimo que vinierais todos allí con nosotros, que los ayudárais, que los apoyárais y compartierais este gran momento con todos. Ah, y una cosa muy importante, deciros a todos que si queréis participar en el concurso de un viaje para dos personas a Punta Cana, solo tenéis que escribiros en Youtube o seguirnos en las redes sociales, así que no esperéis ni un minuto y hacerlo ya. Ah, y no desconectéis porque volvemos en dos minutos, así que ya sabéis, 5 de septiembre en Magnus. Nos vemos pronto. Gracias.